Fueron dos grandes jugadores de esta competencia, cada uno en su estilo, y por distintos motivos cada uno se fue. Pero vale la pena ver la salida de Agos, porque la de Licha la vimos, ahí un poco rara fue tu salida de Licha porque Agos empezó a los gritos y qué sé yo. Finalmente Agos se fue, y esto es lo que queríamos mostrar, pero con la presencia de ella, porque estamos en el debate para debatir todo. En un rato de prueba de líder también. Esto pasó con la salida de Agos, mirá. Por decisión del público, quien abandona la casa es... ¡Lisandro! Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! No, ya, ya me salí, se me va a pasar. Sí, no, me quiero ir. No, quiero seguir así. Mi mamá, no hay gente arriba tú y yo todo el día haciéndote bullying, amigo. No lo tenés en la casa hoy. Ella lo tiene, yo lo tuve de ella. ¿Sí? ¿También me ganqué? Porque yo quiero estar acá. Hay mucha gente con mucha maldad también. No quiero estar más acá. Hay situaciones que me superan como esta, por ejemplo. Qué bueno, ahora me voy a poder sentar en el sillón sin ver una cara de horror. Vamos a ver ahora si sale otra. Cara de horror para afuera. La verdad que tenés que tener una cabeza impresionante acá dentro. La fortaleza que maneja esta piba es increíble. Es decir, no, no, es algo que nunca vi en mi vida. Esto sí es un hermano alto juego, boludo. Ahí todos se tienen que picar. Es así. Sí. ¿De esta manera? Sí. ¿Ahora ya? Sí. Chau. No te vas a caer, por favor. No. No. Te quedo con vos, sigo de largo, voy a buscar. ¿No? Chau, chicos. Chau. 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 Pico. Emma, basta. Chau, Poli. Chau, Poli. Diosa. Dale todo afuera. ¿Qué? No entiendo nada. Para, 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 para. No entiendo nada. Nobleso Liga, primera consideración. Laurita Uffal, ¿por qué se fue a vos? No, a vos se fue porque se quiso ir. ¿Pero por qué pensás que le superó el juego? Yo creo que fue una jugada, bueno, todos lo analizamos antes de que ustedes estuvieran acá. La verdad que todo empezó cuando se autonomina para nosotros. Julia, ella se autonomina y provoca ir a placa, va a placa con los dos y evidentemente hizo una carambola mágica. No, la carambola le hizo Nico. La carambola le hizo Nico primero. Y después ella la jugaba, la apoyó y logró que los dos queden afuera. La verdad que es una jugada histórica con el gran hermano. ¿Qué pasó? A vos te saca, porque te saca la gente con un porcentaje muy alto, y a vos te destruye. Esta es la realidad, Agostina. Mira, lo que pasa es que nosotros que vimos, en el juego lo que vimos, es decir, les tengo que responder, Licha se fue porque el fandom de Furia quiso que se vaya. O sea, Agostina se fue porque Agostina quiso ir. La verdad que tuvo muy pocos votos, Agos. Sí, yo creo, Agos, que vos podías haber seguido. El tema es, hubo muy distintas conductas. Vos te enfrentaste a Furia. Licha nunca lo enfrentó. Lo que no gustó de Licha, por qué Licha se va y por qué el fandom lo saca, es porque siempre hablaste por detrás, Licha. Este fue tu problema. O sea, nosotros teníamos que decir cosas horribles de Furia, siempre por detrás. Nunca te sentaste con ella, ni bien ni mal, porque Agos lo hizo bien y lo hizo mal. A ver, ahora vamos a preguntarles a ellos por qué creen que salieron. A ver si, Agos. La verdad que yo decidí irme de la casa porque ya venía de una semana muy heavy, y creo que, bueno, nada, la entrada de los tres repechajes que entraron último, a mí me hizo como... Mirá, hay tres instancias que yo antes de salir a él le contaba a ella. Una es cuando Flor, ese mano a mano con Flor, ¿se acuerdan con Flor en esa escena? Sí. Cuando ella la da vuelta y la sacás a Flor, vos ya te sentías fuera del juego. Después hubo otra instancia cuando entra Romina y te carga de información y te empodera desde un lugar que vos te pasás tres pueblos. Tal cual. Con lo que vos interpretaste que Romy quería decirte, o el juego que había hecho ella. Y después la llegada de Cata, esa amiga que vos esperabas y que entra distinta, rara. Fueron tres instancias que vos te fueron marcando hasta el punto que te dejan afuera del juego, pero por vos, porque la verdad que la gente, cuatro y pico fue, fue bajito. Sí, y para mí hubiese seguido zafando. El tema de las cosas que me parece que también tienen que entender, no sé si todavía están al tanto, Furia manejó la casa adentro y también manejó afuera la popularidad. Si bien afuera también es como tiene su hate, es muy chiquito, es la jugadora preferida afuera, es la más popular. Yo sé que esto ustedes lo empezaron a sentir cuando estaban adentro de la casa y se iban yendo y los sacaba de quicio. De hecho vos, por ejemplo, Licha, a medida que te diste cuenta que ya no le podías ganar, que te ibas quedando sola, te fuiste transformando en una figura que tenía más mala onda y que a vos mismo ya no se podía tolerarte. De hecho te decían, che, con la onda que te despertaste.